Ve y dígale que se lo perdió, explícale lo que sucedió Y dígale que nunca entendió, que a tu corazoncito llegué yo Ve y dígale que se lo perdió, explícale lo que sucedió Y dígale que nunca entendió, que a tu corazoncito llegué yo Dile que yo te suba a las nubes, que soy el que te hizo llegar cuando te tuve Y que cuando a ti te vea no te salude, pa' que no se te pegue y no te manipule Que no te disimule y cuando tienes ganas, dile que yo soy el que te mata en la cama Y aunque le duela dile que ya no lo amas, que ya tu tienes planes pa'l fin de semana Que no quieres nada, dígale que no queda nada, que eres mi jova y que te olvide Dígale que ya nada es igual, ya no hay amor y te olvide Dígale que no quieres nada, que no mandes rosas y que te olvide Dígale que ya nada es igual Ve y dígale que se lo perdió, explícale lo que sucedió Y dígale que nunca entendió, que a tu corazoncito llegué yo Ve y dígale que se lo perdió, explícale lo que sucedió Y dígale que nunca entendió, que a tu corazoncito llegué yo Dígale que no te suba las nubes y que en las noches no hizo lo que yo pude Que conmigo la pasas bien hago que sude, que ya no hay vuelta atrás, que no te manipule Que no te disimule y cuando tienes ganas, dile que yo soy el que te mata en la cama Y aunque le duela dile que ya no lo amas, que ya tú tienes planes para el fin de semana Que no quieres nada, dígale que no queda nada, que eres mi jova y que te olvide Dígale que ya nada es igual, ya no hay amor y se olvide Dígale que no quieres nada, que no mandes rosas y que te olvide Dígale que ya nada es igual, que a tu corazoncito llegué yo, que el momento perfecto nos unió Que ya es muy tan lejos y se arrepintió, y así no lo quiera ya te perdió Y si a tu beso no correspondió, y si a tu cuerpo nunca lo entendió Todo lo que quisiste no te dio, y el que te hace la mola ahora soy yo Ve y dígale que se lo perdió, explícale lo que sucedió Y dígale que nunca entendió, que a tu corazoncito llegué yo Ve y dígale que se lo perdió, explícale lo que sucedió Y dígale que nunca entendió, que a tu corazoncito llegué yo Dígale que yo te subo a la nube, para que a tu corazoncito llegué yo Dígale que yo te subo a la nube, a la nube, al que me sube, al que me sube Saga, Saga Neutron